Música ¿Qué tal Warhammeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Mundo Warhammer, vuestro canal de Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000 en español. Soy Mayor Cete, vuestro host, y hoy os traigo un vídeo necesario para aclararos acerca de todo lo que está por venir, porque ya sabéis que se ha anunciado el Total War Warhammer 3, hemos hecho diversos contenidos en el canal acerca de lores, estuvimos analizando el tráiler en profundidad, hablando de Yuri, ¿lo habéis visto? Bueno, los vídeos están en el canal, pero debo de comentar acerca de los DLCs que están por venir, el último DLC de Total War Warhammer 2 y el primer DLC de Total War Warhammer 3, porque tenemos ciertas informaciones y de hecho vengo de confirmarlas, ¿vale? Porque muchos nos habíamos hecho la picha un lío, yo me incluyo, y de hecho voy a borrar un vídeo en el que os estaba hablando de posibles DLCs y demás, porque la información, tal y como la habíamos entendido muchos, estaba mal. De entre muchos, un suscriptor me comentó que no le acababa de encajar, ¿no? Y que no había entendido él el texto de la misma forma, así que directamente me fui a Creative Assembly a por qué me resolviesen las dudas personalmente. De hecho, bueno, pues el contacto que tenía, que era el Influencer Manager, el que digamos lleva el contacto con youtubers y demás, tuvo que a su vez ir a preguntar a más gente dentro de Creative Assembly para no acabar diciendo nada que no pudiese decir, ¿no? Y venir con la información exacta, concisa y bien cerrada de lo que tendremos a nivel de DLCs. Comentemos entonces lo siguiente, y es que nos habían confirmado que tendríamos un pack de raza para Total War Warhammer 3 para los early adopters del juego, la gente que lo fuese a comprar al principio o que lo fuese a reservar, cuestiones de estas básicamente las primeras claves del juego. Y sabíamos que había un último DLC para Total War Warhammer 2, entonces podíamos pensar que se incluiría en Total War Warhammer 2 y que luego se regalaría con el Total War Warhammer 3, que fue lo que sucedió con Norska, en Total War Warhammer 2, pero parece ser que no va a ser el caso. Los puntos que han podido llevar entonces a la confusión es principalmente que quizás no nos imaginábamos que fuesen a meter tanto contenido para cerrar Total War Warhammer 2 e iniciar con Total War Warhammer 3. Conocíamos en principio que iba a haber un nuevo lore pack para Total War Warhammer 2, después del de los elfos silvanos y los scavens, y podríamos haber pensado que se habrían deshecho de la idea para sacar esta nueva raza que luego a su vez habría valido para Total War Warhammer 3. Pero entonces, os doy la lectura confirmada de la información. Tendremos un DLC con nueva raza para Total War Warhammer 3 y un último lore pack para Total War Warhammer 2, un nuevo pack de lords. Entonces, podemos pensar que nos van a expandir un total de dos facciones para Total War Warhammer 2, y luego en Total War Warhammer 3 tendremos una nueva civilización. Se comentaba que había rumores de Estalia y Tilea, pero personalmente con este approach, con esta información ya confirmada, no me da la sensación de que esto sea una posibilidad. O sea, no cabría en un posible pack de unidades y de personajes, una facción como Estalia, Tilea, los perros de guerra, que son en sí mismo pues una facción, una raza distinta. Y por otro lado, tampoco podría verlos en Total War Warhammer 3, porque en principio no hay espacio para ellos en el norte, o no me parecería tan lógico a nivel de lo que viene siendo el lore que conocemos. Arabia entonces la descarto por completo, porque tampoco me cuadra ni en un pack de personajes y unidades, ni tampoco subiendo al norte. Me imagino entonces que tendremos a una facción tradicional de Total War Warhammer 1 y otra de Total War Warhammer 2 dentro de lo que viene siendo el nuevo DLC de Total War Warhammer 2, tal y como hicieron con el anterior. Imaginaos que metieron a los elfos silvanos y también a una de las facciones de Total War Warhammer 2 iniciales, que eran los scavens. Pues espero que hagan algo como esto una vez más. A continuación hablaremos y comentaremos acerca de esto. Y con Total War Warhammer 3, pues sencillamente me imaginaría, querría ver, yo diría, una de las facciones importantes que muchos seguíamos esperando después de haber confirmado ciertas otras civilizaciones. Sabemos que tendremos a Katai, sabemos que tendremos a Kislev, tendremos a las facciones de los cuatro dioses del caos, pero todavía en esa zona norte nos faltarían, yo diría, los enanos del caos y los reinos ogro. Son los dos que podrían así más o menos salir. Los enanos del caos están más cerca de Kislev y los ogros están más cerca de Katai, así que creo que existe un 50% de posibilidades de que nos den una facción o la otra, pero diría que es una de estas dos. Y de vuelta con el tema de Total War Warhammer 2, pues hay mucha gente pidiendo unidades, pues cierto cariño, más trabajo sobre la facción que son los hombres bestia, más contenido para los hombres bestia. Entonces, me imagino a los hombres bestia en ese espacio que anteriormente ocupaban los elfos silvanos en ese DLC anterior y como la nueva facción que entraría para recibir más tropas y personajes, pues quizás a los elfos oscuros, que son los que van detrás en número de personajes legendarios. Sencillamente, si te das cuenta, todas las facciones cuadran a unos cuatro o seis y la que se queda impar son los elfos oscuros, entonces da la sensación de que los tiros irían por ahí. ¿Qué os parece? Un DLC de elfos oscuros y hombres bestia. Por supuesto, otra posibilidad que a mí personalmente me encantaría es ver un DLC, por ejemplo, de scavens con reyes funerarios de Kemri, metiendo finalmente a Nagash. Quedan todavía, sí, más contenidos de los scavens, pero como los tuvimos en el DLC anterior, no me da la sensación de que esto es ahora mismo probable. Entonces, por mi parte, lo que sería la quiniela que yo me haría, la premonición que tengo es que tendremos a los Enanos del Caos o los Reinos Ogros para Total War Warhammer 3 como DLC de raza inicial extra, y por otro lado, para Total War Warhammer 2, me gustaría ver, creo que vamos a ver, creo que podríamos ver un DLC de los hombres bestia enfrentados a los elfos oscuros. De esta forma, a los elfos oscuros se les daría un contenido comparable al que han recibido otras facciones iniciales de Total War Warhammer 2, son los que están ahí un poquito por detrás. Siempre vas a necesitar para el DLC de un juego, pues una de las facciones de ese juego, porque necesitan venderlo para los jugadores que tienen en concreto la base de ese título. Y por otro lado, pues eso, se podría cerrar, se podría responder al tema de los hombres bestia, que es que la peña lo está pidiendo muchísimo. Mételo un buen pedazo de like al vídeo si te ha servido y déjame un comentario para saber qué esperas de estos DLCs. Que Sigmar sea con vosotros y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii-ha!